esta es una selladora de banda continua en acero inoxidable estos son los botones de encendido de la banda está el pirómetro donde se prende el pirómetro del ventilador y la banda este es el pirómetro donde se calcula la temperatura dependiendo del tipo de plástico que se vaya a empacar funciona para todo tipo de plástico esto es una parada de emergencia para en caso de que se enrede el plástico o deseamos para rápidamente está la perilla donde se controla la velocidad de la banda la velocidad también depende del tipo de paquete del tipo de plástico que se empaque aquí vamos a proceder a sellar un aluminio plastificado se mete en la guía y esta perilla determina la velocidad con la que va a sellar es un sello muy rápido muy bien presentado de 8 milímetros que genera muy buena resistencia en la bolsa para cualquier tipo de plástico la banda permite que yo la pueda subir o bajar sacar o meter dependiendo del grosor del paquete yo puedo subir o bajar la banda y la puedo sacar o la puedo meter dependiendo de si es un paquete largo o corto se adapta para cualquier tipo de paquete y yo puedo ponerla a velocidades muy altas ya dependiendo de la habilidad del operario y el nivel de productividad pero la idea es ponerla a una velocidad intermedia para que alcance a hacer un buen calentamiento de la de la bolsa este es otro plástico un poco más grueso si la máquina transporta el producto y lo va sellando la idea es que se apoye en la banda y va cayendo el producto cuando ya está sellado si las velocidades son totalmente variables dependiendo de la habilidad del operario la máquina es toda la serie inoxidable desde uso industrial aquí vemos la misma máquina composición vertical para productos que son líquidos o polvos donde debe ir paradito para que no se vaya a regar el producto también puede venir con fechador para vencimiento pilote esta es una máquina que se le hizo una adaptación mucho más grande para una bolsa jumbo de papita se le hace en una una base alargada como vemos va sellando y puede empacar cualquier tipo de bolsa y hacemos las adaptaciones en caso de que la bolsa sea muy grande y la máquina para mayor información sobre esta y cualquier otro tipo de máquina que necesites en la descripción del vídeo están todos nuestros contactos whatsapp teléfonos pvx correos electrónicos y nuestra página web acceso directos al producto con vídeos adicionales por favor no dudes en contactarnos y con gustos estaremos prestos a atenderte